hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y como pueden ver les estoy trayendo otro vídeo más relacionado con mi país natal en lituania y pues como el 25 de julio mi esposo y yo cumplimos ocho años de casados nuestro octavo aniversario de bodas dije por qué no grabarles un vídeo hablando sobre cómo son digamos que las bodas en lituania algunas tradiciones y o tal vez algunas tendencias porque obviamente este tema también es un tema muy muy amplio aparte de personal digamos así y aunque mi boda fue aquí en méxico no se trata de mi boda sino se trata de compartirles a cosas relacionadas con el lituania así que si les gustaría saber cómo son o tienden ser o pueden ser digamos que a las bodas en lituania obviamente quieren saber este vídeo como les acabo de decir una boda realmente es un asunto muy personal digamos así lo que me gusta a mí no le va a gustar a otra persona y viceversa digamos así y pero también hay cosas como tradiciones a que algunas se han mantenido hasta el día de hoy otras tal vez se perdieron en el camino digamos así y están como volviendo digamos así y pues en mi vida yo he ido a algunas bodas tampoco he ido a 50 bodas digamos así de hecho he ido a una boda no a dos bodas aquí en méxico en lituania han sido no sé tres cuatro tal vez pero también para que no sean solamente mis palabras yo me puse a investigar por así decirlo a para educarme un poquito en cuanto a en cuanto a esta a cuestión de bodas para poderles dar como mejor información y también como les dije hace un ratito en la introducción la boda o el tema de la boda es un tema muy muy amplio así que no se puede hablar de todo pero vamos a tocar algunos puntos en este vídeo y vamos a empezar tal vez con algunas tradiciones y y bueno una de las tradiciones que realmente según lo he leído es que pues se ha mantenido digamos así o muchos novios quieren mantener esta tradición o suelen mantenerla en durante su boda digamos así es el pasar la chispa del hogar digamos así traduciríamos así al español que en lituano sería es decir los papás de los novios pasan la chispa del hogar a los novios y realmente se compra digamos como una pieza decorativa puede ser incluso tener una forma como de una casita puede ser una flor o sea lo que digamos que los novios decidan les guste etcétera etcétera se coloca una vela que es pues el fuego la chispa del hogar muchas veces normalmente se tendría que llevar esa chispa o esa pieza decorativa a la a la misa si la pareja se casa en una iglesia digamos así y el sacerdote pues da su bendición y luego ya en la fiesta los padres digamos que entregan esa chispa del hogar incluso en lituano tenemos un dicho que es mantener la chispa del hogar lo que significa básicamente cuidar a tu familia crearla bien digamos formarla bien etcétera y parece ser que esta tradición pues no se ha perdido digamos así como también les dije hace un ratito algunas tradiciones se habían perdido los novios habían dejado de querer hacer ciertas cosas así digamos así de las tradiciones pero al parecer esta no es una de ellas otra tradición a que al parecer también se ha mantenido o al menos en la mayoría de las bodas según lo he estado leyendo es el recibimiento de los novios es decir después de la boda ya sea en la iglesia o la boda civil o las dos que en lituania realmente desde hace unos años ya se puede o sea los novios se pueden casar solamente en la iglesia y la iglesia se se encarga de mandar digamos que todos los papeles ya no tienes que ir al registro civil también aparte digamos para casarte pero hay quienes también prefieren solamente casarse en el registro civil pero a lo que voy es que ya cuando los novios llegan al lugar de la fiesta los reciben a los papás de los novios con pan y sal y el pan se simboliza la saciedad y el refugio y también es como una pues como una señal por así decirlo como un símbolo de que así los novios se quedan algún día sin el pan o sea sin la comida siempre pueden recurrir a sus papás digamos así siempre les van a ayudar los van a apoyar y la sal es como ese esa especie de la vida digamos así sin la que pues la vida no puede existir digamos así y pues así es otra tradición que normalmente digamos a muchos a muchos novios quieren mantener otra tradición que al parecer según lo he estado leyendo se había como perdido un poquito por un rato tal vez una década cinco años o así pero se está reviviendo de nuevo es dar discursos durante la boda bueno en la fiesta digamos lugar de la fiesta es decir que los invitados pues se para normalmente con su copa digamos así y y les desean lo mejor a los novios obviamente no es obligatorio que todos los invitados lo hagan pero normalmente lo hacen los papás los hermanos los tíos pero también lo pueden hacer las damas de honor y otros invitados digamos así los que desean a pues dar un discurso desearles pues lo mejor lo más hermoso digamos del mundo también algunos siguen manteniendo la tradición de desear o sea o dejar los deseos en un libro en el libro de la boda o de los novios digamos así y ahí pues por escrito dejar una notita digamos este de parte de la familia o si es una persona soltera digamos que está en la boda pues también de su nombre digamos así y este yo recuerdo alguna vez hace mucho tiempo me tocó hacerlo así que hay como dos tipos de dos maneras digamos que de dejarles deseos desearles a lo mejor a los novios y si los discursos al parecer pues están pues regresando digamos así o esta tradición están está regresando a las bodas bueno estas son solamente tres tradiciones que ya sea están reviviendo o se han mantenido durante las décadas básicamente ni siquiera los años o seis cinco o siete años sino décadas pero hay otras tradiciones que ya no se mantienen o pocos quieren digamos que mantenerlas o seguirlas digamos así y una de esas tradiciones es la boda de dos a tres días lo que antes era muy normal o era pues una tradición básicamente y a mí me tocó también hace mucho ya veintitantos años treinta incluso a participar en dos bodas de dos primas mías que duraron tal vez tres días no pero dos sí posiblemente tres también porque yo era niña pequeña no recuerdo exactamente pero antes la gente sí o sea el primer día es de la boda o sea la boda en la iglesia la civil porque antes era por separado luego la fiesta el baile y todo esto digamos así al día siguiente se levantaban los invitados e iban de nuevo al mismo lugar de la fiesta y a festejar de nuevo y algunos seguían al tercer día digamos así festejando ya ahora pues no se hace o pocos lo hacen obviamente yo diría que una de las razones es la económica y no es que antes no era caro organizar una boda pero siento que era más económico porque tal vez no lo no lo tomaban como como un negocio digamos así y este si querías rentar una sala pues se la rentaban sin que o sea sin subir el precio o algo así digamos así y también entre toda la familia tal vez se organizaba entre que tú a quien conoces a quien conozco yo posiblemente también sea esto digamos así ahora ya las bodas o en un negocio básicamente así que si esta tradición al parecer ya no se mantiene o pocos la mantienen otra tradición que al parecer ya no se mantiene o pocos prefieren pues mantenerla es contratar a una o a varias personas como conductores allá se llaman conductores de bodas es decir son los que como que ponen la música hablan a los invitados inventan juegos al parecer la gente ya no quiere juegos durante las bodas este prefieren más como platicar digamos así sentados en la mesa o sea tomándose su vinito tal vez o si ponen música pues bailar cuando ellos quieran o cuando el conductor diga que tienen que hacer lo que tienen que jugar pues tal juego digamos así al parecer esta tradición ya está desapareciendo porque pues los novios ya no la quieren y para terminar este vídeo quiero compartirles un par de cosas como no sé si sería la palabra tradición como la correcta digamos así pero sí son cosas que ya se suelen hacer últimamente en los últimos vaya digamos tal vez últimos días años o sea la última década y por ejemplo ya mucha gente obviamente depende de tu bolsillo que tanto dinero tengas digamos así mucha gente ya no suele hacer bodas de no sé con 200 300 personas mucha gente prefiere tal vez ahorrar y gastar ese dinero no sé para un viaje o algo así o simplemente tal vez no pueden permitirse hacer una boda con 200 personas digamos así entonces la gente prefiere invitar 20 tal vez 30 personas o incluso menos 15 por ejemplo y en vez de rentar un salón gigante digamos así prefieren ir a un restaurante obviamente en este caso no así llegar de aquí estamos sino que también se ponen de acuerdo con el restaurante y hacen su reservación etcétera etcétera para tantas personas digamos así pero digamos que hacen simplemente una comida cena por unas cuantas horas tal vez algo de música ya depende de del acuerdo digamos que tengan con el restaurante pero muchas veces ya son como bodas más pequeñas más de unas cuantas horas digamos así incluso en lituania se suele hacer de que pues quien quiera ir a felicitar a los novios a la iglesia lo hace pero no necesariamente esa persona está invitada a la comida o a la cena digamos así también por muchas veces por cuestiones económicas digamos así así que si bodas pequeñas son digamos que más populares y bueno otra como nueva tradición por así decirlo tendrá unos 10 o 15 años yo he estado pensando como cuánto más o menos yo diría entre 10 a 15 años es a contratar a los organizadores de bodas o wedding planners a lo mejor les suene mejor así por si lo usan en inglés en sus países también es decir son personas o persona que se dedica a organizar su boda según su gusto y sus posibilidades digamos así no todos lo hacen porque bueno es un gasto aparte pero a las personas que sí se pueden dar ese gusto digamos así y se quieren quitar pues vaya ese estrés digamos así o sienten que no son capaces digamos que de organizar su boda o una boda digamos así porque no saben ni por dónde empezar ni cómo la quieren tal vez etcétera etcétera entonces buscan a una persona que les pueda ayudar en esto que pueda organizar la boda que conozca dónde ir qué hacer cómo hacer etcétera etcétera que les pueda dar como no sé sugerencias digamos así y así facilitar digamos que ese proceso y si o sea digamos que los organizadores de boda podríamos decir que si son bueno están de moda y bueno eso es todo lo que quise compartirles el día de hoy sobre las bodas en lituania como se lo dije ya un par de veces en este vídeo al el tema de la boda es un tema muy amplio muy extenso se puede hablar de una y mil cosas y también es un tema muy personal lo que yo haría otra persona no lo haría digamos así a todo lo que les dije en este vídeo es digamos que generalizado alguien seguirá con las tradiciones alguien que era una boda más moderna tal vez sin o sea con cero tradiciones etcétera alguien la va a querer organizar por su propia cuenta o tal vez con la ayuda de la familia alguien va a querer contratar a un organizador de boda para pues quitarse ese estrés como se lo dije porque se lo puede permitir digamos así o sea hay muchas cosas digamos así en cuanto a la boda yo creo que en méxico en cualquier país es lo mismo solamente obviamente pueden cambiar las tradiciones o los gustos que de hecho me los pueden compartir en los comentarios me gustaría saber cómo suelen ser las bodas por ejemplo en españa en colombia en argentina en perú en puerto rico en eeuu de donde sea que me vean cuénteme cuáles son las tradiciones que tal vez la gente suele seguir o cuáles son las nuevas tradiciones a las que la gente pues va adaptando digamos así y nada yo espero que este vídeo les haya gustado que les haya parecido interesante si este es el caso por favor denle me gusta obviamente por favor compártelo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal lituania o sobre las bodas en lituania o bueno si les ha tocado ir a una boda en lituania cuéntenme qué tal les pareció qué tradiciones vieron de las que les conté o qué cosas nuevas vieron digamos así o cosas de las que no pude hablarles en este vídeo porque pues para no hacerlo de cinco horas de largo todo me lo pueden dejar en los comentarios suscríbase por favor a este a su canal si todavía no lo hayan hecho se me cuidan muchísimo les mando muchas muchas veces y abrazos y nos vemos en un próximo vídeo